El deporte es una de las grandes lecciones a aprender en la vida. Hoy nos movemos hasta el colegio SEC El Castillo para descubrir cómo más de un centenar de niños viven el deporte en la semana Move Week. La Universidad Camilo José de Cela es la universidad del deporte, con lo cual tiene una responsabilidad también como institución educativa de trabajar con los seis colegios a nivel nacional y los tres colegios que hay a nivel internacional de la institución SEC en lo que es el desarrollo de los hábitos saludables entre nuestro alumnado. Bueno, hay programas fundamentalmente también de lo que es la organización y participación en todo tipo de actividades físico-deportivas, coordinadas y relacionadas a nivel transversal con las facultades de la propia universidad. Esto es un ejemplo de lo que la institución educativa SEC hace normalmente. Nuestra institución ha sido siempre una institución muy comprometida con el deporte y una de las señas que nos identifican es que somos capaces de compatibilizar vida académica con vida deportiva. Nuestra enseña es que ningún alumno tenga que renunciar a ninguna de las dos cosas. Un alumno que es solidario en su competición, en su deporte, también va a ser solidario en el aula. Un alumno que tiene una mentalidad abierta en el deporte va a tener una mentalidad abierta en el aula. Siempre que se cumplan esos valores deportivos pensamos que un alumno siempre será mejor alumno. ¿Qué otros deportes practicas? Pues cuando tengo tiempo libre a veces juego al tenis con mis amigos. Bien, que te voy a enseñar qué es esto de la Move Week. Hoy tenemos el evento final a la semana que hemos estado realizando en el colegio. Como puedes ver, estamos realizando un juego colaborativo para que los chicos trabajen todos conjuntamente y puedan pasárselo bien al mismo tiempo que hacen actividad física. ¿Trabajan en equipo? Sí, creemos que es muy importante, sobre todo al principio del curso. Hoy, como día de cierre y como último día de toda la semana de actividades deportivas, ¿qué estáis trabajando? Hemos escogido el atletismo como deporte base para preparación de la condición física de cara a lo que es el curso escolar. Estamos viendo aquí cómo están saltando a la comba, un trabajo de coordinación muy importante para retomarlo después del verano. Y tenemos otra estación, como esta de aquí, que sería el salto a pie juntos, un poquito de iniciación al salto a longitud en el atletismo. Sabemos que el ejercicio físico da unos valores y una educación que no se consigue en otros ámbitos de lo que es la educación. Con lo cual, queremos utilizarlo como herramienta de transformación social y como parte de su desarrollo académico y personal. ¿Para qué estás preparada? Para correr una carrera de libros. ¿La primera vez? No, la verdad es que lo hemos hecho varias veces en el colegio. ¿Qué te gusta del atletismo? Pues me gusta trabajar en equipo y la verdad es que soy muy competitiva y eso. ¡Oye, que ya viene! ¡Que está preparada! En mi opinión, el deporte proporciona muy buenos hábitos, como pueden ser hábitos de salud, hábitos de higiene y sobre todo te enseña a convivir con tus compañeros, el respeto, algo que creemos que es muy importante dentro de la formación de cada uno como persona. ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.